¡Hola! Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa botana para cualquier evento, papitas de calabacín y dip de crema ácida. Y vamos a comenzar primero con el dip. Estos son los ingredientes. Crema ácida, mayonesa, cebollín, sal de cebolla, sal de ajo, sal y pimienta, eneldo o dill. Son tres cuartos de taza de crema ácida y le agregaremos tres cucharadas de mayonesa. Recuerda que al final del video viene la lista de ingredientes escrita para que le des una captura de pantalla y sea más fácil para ti conseguir los ingredientes. Ahora le vamos a agregar una cucharada del tallo del cebollín. Estos tallos que son finos y huecos y que se consumen como especia tienen un marcado sabor a cebolla pero mucho más suave. Y le vamos a agregar los siguientes condimentos. Media cucharada de sal de ajo, media cucharada de eneldo o dill, un cuartito de cucharada de pimienta, un cuartito de cucharada de sal y un cuartito de cucharada de sal de cebolla. Y si no te gusta mucho el sabor a ajo, le puedes poner también un cuartito de cucharada. Y ahora vamos a revolver muy bien. Este dip me encanta, es uno de mis favoritos. Me gusta mucho comerlo con canamares fritos, con galleta, con tostaditas, con chips, con zanahoria, con apio. Es delicioso. Ahora vamos a probar para ver si no le falta un poquito más de sal. Para mí está perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es guardarlo en el refrigerador mientras preparamos las papitas de calabacín. Y cuando estén listas las papitas, esto ya va a estar perfecto. Ahora te paso los ingredientes para las papitas de calabacín. Un zucchini verde y una calabaza amarilla. Media taza de pan molido o panko. Un tercio de taza de harina de todo uso. Un cuarto de taza de queso parmesano molido. Un cuarto de cucharadita de sal de cebolla y lo mismo de sal y pimienta. Dos claras de huevo. Y pam o aceite en aerosol. Y vamos a comenzar partiendo los calabacines en pequeños bastoncitos, así de esta forma. Estas papitas de calabacín horneadas, crispy por fuera y suaves por dentro, es como cambiarle un poquito a la manera tradicional que comemos los vegetales. Y es una mejor forma de comerlos más saludable, ya que en un restaurante los van a dar fritos en aceite. También puedes preparar papitas de camote de esta misma manera y puedes variarle usando como dip una salsita de tomate. Y no olvides, si te gusta esta receta por favor dame un like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las nuevas recetas. Esos calabacines hay que pasarlos por papel absorbente para quitarles el exceso de humedad, que queden bien secos y que sea más fácil cubrirlos del pan o panko para que queden bien crispies. Ahora vamos a poner las claras de huevo en un plato. A mí se me pasó, pero te voy a dar este tip, que las batas un poquito con un tenedor, nada más a que haga un poco de espuma y luego ya pongas los calabacines. Esto también ayuda para que al hornear quede bien tostadito. Y ya que los pasamos muy bien por la clara de huevo, voy a poner un plato extendido, pero primero voy a poner en un plato hondo la harina, el pan molido o panko y el queso parmesano que está rallado o molido. La harina es la que va a ayudar a que se adhiera mejor el panko al calabacín. Ahora le vamos a agregar la sal de ajo, la sal y la pimiento. Lo mezclamos todo muy bien y vamos a pasar una parte al plato extendido. Lo extendemos bien por todo el plato y a un lado ya tengo una charola. A mí me gusta usar este tapetito de silicón, pero le puedes poner papel para hornear. Ahora si tienes mucha paciencia, puedes ir poniendo de poco a poco los calabacines para irlos empanizando del panko. Y los vas volteando para que se le pegue muy bien el pan. Y luego los vamos a ir acomodando separados en la charola. Y yo, como no soy muy paciente, lo hago de esta forma. Y mira, qué fácil se le pega, más rápido. Y los vamos a pasar a la charola para hornear. Y así quedaron todos los calabacines. Trata de dejarles un espacio de separado para que se hornee también por los lados. Por último le vamos a agregar pan o aceite en spray, que es lo que nos va a ayudar a que queden tostaditos y doraditos. No lo juntes mucho, hazlo un poquito separado para que al momento de rociarlo no se despegue el pan. Le vamos a rociar un poco a todos los calabacines. El horno ya debe de estar caliente a 425 grados Fahrenheit. Lo vamos a dejar por 10 minutos, lo sacamos y le vamos a dar otra rociadita del aceite en spray. Y le vamos a dar la vuelta para meterlo al horno de diferente forma y que se hornee todo bien parejito. Lo vamos a poner otra vez por unos 10 o 15 minutos según tu horno. Así es como debe de quedar. Recuerda que cada horno es diferente pero aproximadamente debe durar unos 25 minutos, 30 máximo. Y te recomiendo mucho compres este tapetito de silicón. No se le pega nada. Me encanta usarlo. Y mira que lindo quedan estos calabacines en una botanera. El dip ya está espeso y los puedes servir de botana para cualquier reunión o evento que tengas. Te aseguro que a tus invitados les va a encantar. Y esto es lo que más me gusta de todo, probarlo. Qué lástima que no te puedo dar para que pruebes pero para eso te paso la receta. Mmm, en serio que está súper rico. No puedo dejar de comer. Aquí te paso la lista de los ingredientes de las papitas de calabacín y del dip de crema ácida. Y si te gusta este video no olvides darme un like. Déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te voy a dejar otras dos deliciosas botanas que sé que te van a encantar. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.